Este es un homenaje a mis abuelos republicanos españoles exiliados en México a quienes le dedico 15 Quien fuera vagabundo Desconectado y libre de los azules Se cogió el acceso en su izambú y de plerromo al mundo Quien fuera equilibrista Suspendida en un hindo solida misma Frotando en la aventura va a ser el mismo y su propia crispa Quien fuera cegado De su propia cegada Cristiano en tierra, salva, mare, en apuros Y el corriendo en la línea de casa en el mundo oscuro Junta en casa, dulce, noche, 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 fe Amigo, porque si es tu peña Quien fuera indiferente Mi corazón brindaba al dolor de creer Se cogió en el silencio y en el perna paz De que ella es ausente Quien fuera surdo o mudo A fuerza de silencio, claro y agudo Compátenme de corazón para mandar al mundo por favor Quien fuera like al mar del mundo En nariz en aparrocos, señoría Borracho se deslizpa, destino y jodea Anciano en el desvago, el aranjo es contigo Prostituta, feliz o cero positivo Prostituta, feliz o cero positivo Tau, vino a mener a ese párrafo, son obedea Borracho se deslizpa, destino y jodea Naciendo una vez ganó el arranjo de escondido Prostituta feliz o ser un positivo Cristiano de raza, el patadino de amigos Y cuando repite, repite en la zona Y cuando casaba todo su muchacha fría Y cuando repite, repite en la zona